qué onda gamer cómo está les saluda mr gamete gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo un unboxing de un micrófono que yo en lo personal ocupó y se me hizo muy importante traerles el unboxing y explicarle el porqué de este micrófono bueno primeramente quiero darle un saludo a mi hermano mr project x si no lo conoces no sé dónde ha estado el último momento pero está subiendo vídeos en mi canal entonces él se va a comprar este micrófono para poder tener la misma calidad de audio que tengo yo y poder y no cambiar en nada que sea todo lo mismo así que vamos a empezar a abrir estos señores primero les quiero explicar aquí dice son jet y todo esto pero una de las cosas muy importantes que quiero explicarles es las funciones que trae este micrófono por los cuales a mí me gustan mucho es por aquí como pueden ver de una manera estéreo donde puedes estar esté capturando todo el sonido alrededor de otra manera que se llama a cardio que sólo vas a escuchar lo que está de frente y este que agarra todo acá y este que es agarrarle de enfrente del que está atrás y el que está adelante pero bueno para que no nos estemos complicando este que se ve bien difícil por aquí les voy a tratar de poner una foto más cerca de lo que les estoy tratando de explicar o sea tú puedes escoger qué parte quieres que grabe ya no sé cómo abrir esta caja qué parte quieres que grabe y no tienes que estar para evitar el ruido pues si estamos en la calle o enfrente del dios sé cómo abrir esto ya lo fregué todo un ejemplo si estamos al lado de una ventana vale lo que les quiero explicar y no queremos que grabe nada de lo que está pasando afuera esto lo pudiéramos hacer bien así que aquí voy a hacer un lado la caja no tengo ya nada más y vamos a abrir esto que viene bien protegido pero saben que es algo delicado este micrófono está por el precio de 150 dólares lo estuve viendo yo en la página de apple store y pero a mi hermano lo compro por 100 así que en amazon me imagino que y me está haciendo catrachos que a veces salen en ofertas hasta en 80 dólares si estás comenzando un canal en youtube no creo que esto sea lo mejor porque está un poco caro pero aquí tenemos el cable si tienes el dinero te voy a decir que es un buen micrófono te lo recomiendo no vas a tener ningún problema con con esto voy a hacer esto acá yo no sé si me estoy viendo me estoy saliendo se me cayó por aquí no sé no puse ver no puse bien en la cámara esta vez para verme estas son puras instrucciones que vamos a estar por acá voy a hacer a un lado y voy a sacar lo que es el mero mero el asunto de todas maneras siempre le van a estar saliendo imágenes del micrófono y todo lo demás para que puedan verlo más cerca como es y ya está ya tenemos nada más por la caja vamos a hacer por acá a un lado y votamos el cuchillo saltavieja lo vamos a recoger y aquí está grueso como les gusta a ustedes completamente está muy bueno el micrófono aquí pueden ver aquí es donde tienen los botones para el volumen para poderlo hacer mío de una vez para que no se apague y esta es la cosa que les estaba diciendo que aquí tú puedes escoger el game a lo que se pone real pero aquí tú puedes escoger cómo quieres que vaya a tomar el audio si quieres que lo tome para el rededor sólo tú enfrente y cosas así lo puedes ir cambiando así que bueno aquí les está apareciendo las imágenes del micrófono y las cosas especificaciones también de lo que trae el micrófono cualquier pregunta saben que las pueden hacer en lo que es el facebook y twitter que también por aquí les está apareciendo yo con eso me estoy despidiendo este es el micrófono que ocupamos aquí en el canal señores con eso me despido regálame un like si te gustó este vídeo gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no de gamer ya lo eres y si no de gamer ya lo eres 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 ya lo eres